¿Y eso que es? ¿Y eso que es? Cámara de cabeza De una GoPro ¿Qué? Tiene la terrible GoPro ¿Qué falta el skate? Oye, ¿por qué todos son más rápidos que yo? ¿Porque son mujer? No, pero nadie coció la llave Oye, nadie coció la llave por ahí Ya, llegamos, puto Yo voy a poner la cámara Ay, no tengo la luz del día de la linterna Qué idiota soy, ya ves ¿Aca está bien? ¿Aca está bien la cámara? ¿A dónde pongo la cámara? Puede que se ve lindo este juego Vení para acá Se fue Acá voy a poner la cámara Qué raro sentirme dentro de este juego ¿Y cómo se activa esta cosa? Peloconcha ¿Ahí está prendido? Ahora tenemos cierto tiempo para encontrar cosas y ya después de ese tiempo ya la tiempo asada arranca el caballo Uhhh, se cayó la cámara en la mierda Yo no sé cómo hacen para avanzar más rápido que yo Si veis que ya te voy corriendo Te voy corriendo, me va a coger ¡Ejo! ¡Ea! ¡Ay, que me coja toda! Por eso, por eso venís caminando despacito Oye, el hombre caer y talán Hoy cerramos la puerta Ay, ¿por qué no me voy a cerrar la puerta? Tengo tantas cosas ¿Y el sensor de movimiento? ¿Dónde lo dejo? Acá en la entrada también Yo como me detengo miedo al lado y solo arriba Ahora mismo Si allá hay uno arriba No sé cómo se activa el sensor de movimiento en la mierda Ah, tiene razón Charly, Charly, ¿estás ahí? Charly, Charly, ¿estás ahí? Charly, Charly, ¿estás ahí? ¿Cómo se llama el weá? Ay, weá, me asustaste Abrí la puerta Oh, se me cayó ¿Qué fue ese ruido? Ay... ¿Qué fue ese ruido? No lo pillo Charly, Charly ¿Qué estás buscando, mujer? Se me cayó... ¡Uy! Se me cayó el MF y desapareció, se huyó ¿Qué es un MF? ¿Un Madafaka? Eh, para poder... Cuando suena ¿Vas a decir que era buscar oro? Se me cayó... Se dibujó Voy a buscar oro ¡Pero mira! ¡Ahí! ¡Hay tercer piso! ¡Hola, hola! ¡Probando FM! ¡Probándote este FM! Uy, yo no sabía que acá... Sí, y el sensor ese... ¡Ah! ¡Vos! Él tiene el sensor Hola Yo voy con Cuba Vamos, vamos, vamos para allá ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Cuánto hay que...? Todo... Bueno, 60... Todo 60... Hola, hola, ¿estás ahí? ¿Estás aquí? Charly, Charly ¿Cómo que se llama? No sé cómo se llama No sé cómo se llama Eh... Eh... ¿Cómo se llama? Eh... Katherine ¿Qué avisa el nombre del tipo? No sé cómo se llama No sé cómo se llama Hola... Eh... ¿Quién tiene una cámara? ¿Quién tiene una cámara fotográfica? Yo... Escuta la hueá Ya, necesito que vengas al primer piso Yo dejé una cámara abajo No, 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 no hay cámara fotográfica, no hay vídeo Ah, puta, no, esa no Sí Sí La traes Katherine Hola, hola Eh, Katherine La traes Juncho, tu hermana, ¿viste la hacha esta? ¿Puedo hablar? Eh... ¿Puedo hablar? No... Ah, ya, ok La actividad estaba en 5 El tipo se llama Betty Martin Ah, pero te llenaste las manos Betty, Betty, Betty Ah, ya está Betty Martin Betty, Betty Ya, vamos a buscar Aquí no hay fantasma Vamos, vamos, vamos Ah... ¿Quién tiene esa luz intrarroja? Betty, Betty, Betty Esa es la de las fiestas, esa es la de las fiestas Betty, todos ustedes van a ser más rápido que yo Yo creo que está sentada ¿Puede ser? No, estoy parada ¿Y eso es todo lo que tienes? No, estoy como sentada ¿Será porque tengo muchas cosas? Ah... Eres petiza De conversión ¡Calla! ¡Mira un metro sesenta y cuatro! ¿Ya? ¡Petiza! Es bueno Es bueno, busco el otro Escucha el otro Viviosos Vamos, aquí deberían estar ¿Estás aquí? Mira, 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 acá hay más Otra puerta ¿Y por qué acá? Porque en todo el resto de la casa no está A ver... ¿Estás aquí? ¡Ay, qué lindo! ¡Mira lo que sé! ¡Ah, pero háblele por él! ¿Tú quién tiene el cosa para hablar? ¡Oh, qué rico! Mira, un... Es de Nicki Minaj ¡Oiga, me quiero limpiar! ¡Por favor, salga! ¡Me quiero limpiar el putito! ¡Usted no me deja! ¡No hay confort! ¡No hay confort! ¡No hay confort! ¡Aquí, mira! ¡Estás aquí! ¡Hola! ¡Uh, escucha! ¡Betty y Martin! ¿Estás aquí? ¿Estás aquí? ¿Te escucha nada? ¡Mira! ¡Se fue al negro la cosa esta! ¡Ahí está! ¡Ay, gurú! ¡Qué racista! ¡Cuando aparezca voy! ¡Cuando aparezca voy a cerrarloj! ¡Ahí está! A ver, tiene el lujo ¡Betty y Martin! ¡Qué gracias, me caí! ¿Estás aquí? ¡La luz es super poderosa! ¡Ahí la puta! ¡No sabemos dónde! ¡No salga por ahí! ¡Jajaja! ¡Está ahí! ¡Jajaja! ¿De qué color tiene que estar la luz del... ...de las cámaras de video? Verde ¡Betty, Martin! ¿Estás aquí? ¡Betty, Betty! ¿Hace cuánto se fueron acá? Tengo que bajar un poco Se me pega un poquito ¡Uh! ¡Cuchillitos! ¡Faltan dos cuchillos! ¿Qué pasó acá? Cuando aparezca lo que tiene una botella ¿Y qué pasa? Me andas faltando dos cuchillos... ¡Uh! ¡Mirá qué buen pimentero que tiene este loco! ¡Ay! ¡Pero con este agustero es más difícil! ¡Ahhhh! ¡Ah! ¡Entramos a cagar! ¡Entramos a cagar! ¡Entramos a cagar! ¡Aquí me conto! ¡Aquí me conto! ¡Yo! ¡Yo! ¡Ay no! ¡Me toco la puta! ¡Qué hay que hacer! ¡Qué hay que hacer! ¡Ah! ¡Boludo! ¿Qué haces? ¿Para afuera? ¡No! ¡No hay afuera! ¡No hay afuera! ¡Está cerrada la puerta! ¡Mira! ¡Está escondida! ¡Está escondida con mi hermano! ¡Me está asustando mal! ¡Ya! ¡Ya! ¡Hay que esconderse! ¡Boludo! ¡Igual! ¡Esconderse de un fantasma que nos está viendo hace rato! ¡Me está cagando mal! ¡Es! ¡Me cagué! ¡Ya! ¡Creo que sé dónde está el fantasma! ¡Creo que sé dónde está! ¡Pero mira! ¡El camina muy rápido! ¡Sí! 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 ¡Dónde está! ¡Pero dejaste la cosa esta! ¡Boludo! ¡Sí! Pero es que... ¡Esta hay que ponerla donde está el fantasma! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Abrete la puerta! ¡Oh! ¡Perdí la... ¡La cámara también! ¡Todo! 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 ¡Ah! ¡Muchacho! ¡Abre la puerta! ¿Cuántas personas se necesitan para poder abrir una puerta? ¡Cuántos ingenieros! ¡Me llevo la cámara por si acaso! ¡A mí se me cayó la linterna! ¡Gracias! ¡Me llevo la puta! ¡Está bueno para dejarte sola! ¡Ahí tenés tu linterna! ¡No! ¡Pero la otra la mora! ¡Ah! ¡Escóndete! ¡Ven! 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 ¡No! ¡Eso estaba de antes! ¡Eso estaba de antes! ¿En serio? ¿Quién fue el que la peló? Papá, ¿qué hicieron? ¡Me están tirando cosas! Te están tirando Tengo que buscar otra acá ¡Estamos tapico! ¡Cierra la puerta! ¡Salgan de ahí! ¡Ya mató a uno ahí! Bueno ¡Cierra la puerta! ¡Cierra la puerta! Te están tratando de hacer mi mujer Lo escucho Escucho las caminadas Ay, sí, cómo es medio loco ¿Está tarta con usarte mujer, eh? Ya, son cobardes Son más cobartos ¿Qué hay que hacer ahora? No tenemos nada Betty, Betty Martin Déjate joder con la Betty Martin Voy a botar esa cámara Arriba, vamos al tío Vamos al tío Vamos arriba de todo Yo tengo una cámara acá ¿Cómo es? La típica está tirando cosas Es un tipo de fantasma No, si es el que se murió El que se murió está tirando cosas Vamos a ver si se activó algo Yo me voy a tomar una pastilla No sé usted, pero no me llamo de tomar una pastilla ¿Cómo estamos de locura? Uh, mira, estoy en cero No, vamos a tomar pastilla Ya, ya, ya Es que yo no es por la provera con un crucifijo Y voy a arrosar a la bemaría Yo voy a arrosar a la bemaría Y la voy a arrosar a la bemaría Y la voy a arrosar a la bemaría Y la voy a arrosar a la bemaría Y sabe a la bemaría Ah, ahora está mejor ¿Qué tenía el sensor de movimiento? Habían dos Habían dos Él tenía uno Y Juanpa tenía dos No, 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 yo lo que tenía Ah, yo tenía el de movimiento Ah, no Pero el de movimiento no es este, es el que está ahí adentro El negro, está abajo, sí, hay que buscarlo Dice, güey está en el segundo piso ¿Qué más puedo llevar? Ah, se me cayó Se me cayó el crucifijo Con esto mejor, con esto mejor, vamos Se me cayó el crucifijo No hay ningún fantasma Que se acerque a una vela como la mía Ya, ¿dónde estaba el sensor de movimiento? Uh oh Juanpa, no te pesco con tu muñequito ¿Está llamando? ¿Está llamando? ¿Está llamando por acá? Betty, madre Encontré, encontré, encontré Sensor de movimiento ¿Está llamando? ¿Dónde está llamando? Eso no es lo que necesitamos, es Christian Este es el de movimiento Sí, ese, ese sensor Va para el segundo piso Va para el segundo piso Cualquier momento se nos apareció Oye, estamos en intermedio, güey ¿Estás ahí, Betty? Sí, eso sí le va a él Ya no vamos a enseñar Pero, Dios, ¿por qué todos avanzan más rápido que yo? Porque te configuraste el muñeco más chiquito de lo que sos ¿En serio? Oh, a las conchas de madre Ahí viene ¿Lo mató? ¡Lo mató! ¡Lo mató! Oh, le salvé ese reloj, güey ¡Cerré el reloj! ¡Almisto ese reloj! ¡Se me cayó lo que tenía en la mano, güey! ¡Se me cayó, mene! Ahí ¿Y cómo se prende esto? ¿Cómo se prende esa güey? Joder, no tenemos nada Ahí está rendió No, pero hay que dejarlo en la pared Ponte tú como aquí Como aquí, ¿cachai? Ponelo como por aquí Ay, no lo puedo agarrar ahora No lo puedo agarrar No lo puedo sacar No lo puedo sacar A ver Ahí lo agarro yo Oh, se huyó Ahí está Ahí volví ¡Hombre! Se me fue negro ¡Hombre siendo hombre! Ahí está ¡Hombre siendo hombre! Pero ¿sabes que no está marcando? Le vamos tirar el libro A la misma maraca, Tomás Vamos a buscar un pacífico Porque está muy violento Vamos a buscar un... ¡Hola, hola! ¡Ah, me fui primero! ¡Chau! ¡Chau, chau, 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 chau! ¡Nos vamos! ¡Chau, chau, 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 chau! ¡Chau, chau, chau! ¡Chau, chau, chau, chau! ¡Chau, chau, 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 chau! ¡Chau, chau, chau, chau! ¿Qué le tiene miedo? ¿Te he matado? ¿Te meo? ¿Me la meo? ¿Qué le tiene miedo? ¡Madre, la carculia! ¡A nomás! ¿No la di? ¡Me la meo! ¡Dijo! ¡Jajaja! ¡Se me apagó la luz! ¿Y? ¿Funcionó? ¿Funcionó la cosa esa, no? Parece que sí Porque sonó Ya, llevemos esto para abajo ¿Qué hay que hacer? ¿Y para abajo? Ya, vamos para abajo Vamos a buscar Vamos a buscar Vamos a buscar Y tú Tú saliste corriendo ¡Ay! Seguro que sí ¡Suscríbete! ¡Adiós!